En este video vamos a hablar acerca del uso de la caja transfer o 4x4 full time y part time. Primero tenemos la full time. La diferencia entre una caja transfer o un 4x4 full time y part time es que el full time tiene algo que se llama diferencial central. Eso permite que ambos ejes delantero y trasero roten a una velocidad diferente. Entonces en una full time como esta que es de una Prado Land Cruiser BX tenemos la posición H que es 4x4 con el diferencial central desbloqueado. HL que es 4x4 con el diferencial locket o bloqueado neutral y tenemos low locket que es con el diferencial central bloqueado y con la mayor fuerza posible. Generalmente el motor o la conducción normal es con H pero si ya llegamos a un terreno irregular entonces activamos HL. Para activar el HL tenemos que disminuir la velocidad a 60 km por hora. Una vez reducida la velocidad podemos hacer la palanca hacia adelante. Ahí podemos ver una especie de mapa o patrón de cambios para evitar que vayamos a hacer un movimiento que pueda dañar el varillaje de la palanca. Entonces ahí estamos en HLocket con el diferencial central bloqueado. Es importante que sepan de que una vez que salieron al pavimento regresen a la posición H o sea con el diferencial central abierto para evitar un daño o algo a la caja transfer. Tenemos la posición neutral que es cuando los van a remolcar ahí no importa que cambio tengan aquí no van a tener tracción, está en neutro, es para cuando los van a remolcar y finalmente tenemos la posición low locket que ahí si tenemos que detener el vehículo y poner la transmisión en neutral y una vez hecho eso ponemos ya low locket que es con mayor torque y con el diferencial central bloqueado y ahí una vez activado ya sea cualquiera de las opciones usamos esta palanca para controlar lo que son los cambios son diferentes y nuevamente para quitar el low locket detenemos el vehículo y colocamos la transmisión en neutro en una caja de cambio automático una vez puesto en neutro y detenido el vehículo regresamos ya sea a H o HL locket cualquiera de los dos si ya llegamos a la carretera H entonces H con el diferencial central abierto para condiciones normales HL para lo que es terreno irregular se activa a menos de 60 km por hora neutral que es para remolcar el vehículo y low locket que ya es para máxima tracción y máximo torque esta se activa con el vehículo detenido y la transmisión automática en neutral y seguimos el patrón que lleva ahí ese es el patrón para evitar que hagamos un movimiento ahí y vaya a dañar el variaje neutral y eso sería todo con la caja transfer full time con diferencial central en una caja transfer 4x4 part time tenemos estas posiciones H2 que es conducción normal en pavimento H4 que es para conducir en terreno irregular para pasar de H2 a H4 tenemos que estar a 60 km por hora o menos tenemos neutral que es para que nos remolquen verdad y una vez neutral no importa que cambio hay aquí no importa verdad no vamos a tener este tracción y finalmente tenemos L4 verdad que es para terreno ya totalmente lo que son cuesta terreno escarpado y cosas así bueno para pasar de H2 a H4 tenemos que disminuir la velocidad a 60 km por hora una vez hecho eso simplemente bajamos la palanca esto es para cuando hay tierra arena polvo lodo que permite que patinen a la llanta verdad es cierto de que esto permite viajar a velocidades similares del H2 al H4 pero no pueden andar en H4 en pavimento porque van a romper la caja transfer verdad porque los ejes están rotando a una igual velocidad la llanta necesita estar en un terreno que pueda patinar para poder estar en H4 neutral que es para cuando van a remolcar el vehículo y finalmente tenemos L4 para poder meter L4 tenemos que reducir la velocidad por lo menos a 8 kilómetros por hora o detener el vehículo y meter el clutch al máximo hasta donde llegue una vez hecho eso pasamos a L4 verdad que ya es para terreno totalmente que es irregular y no se puede correr verdad en esta velocidad una vez que ya logramos llegar a un terreno más más estable entonces regresamos a H4 pero para regresar a H4 igual hay que detener el vehículo o estar por lo menos a 8 kilómetros por hora y meter el clutch para poder sacar el L4 él tiene ahí su mapa como va para evitar que vayamos a hacer un movimiento fuerte brusco y vayamos a dañar el varillaje H2 conducción en pavimento H4 trochas caminos en los que todavía se puede correr verdad no es que van a correr a 80 90 kilómetros por hora porque si este un terreno un camino o algo arenoso pueden patinar y pueden tener un accidente neutral que es para que los remolquen verdad y finalmente para poder meter el L4 detenemos el vehículo totalmente o lo dejamos a 8 kilómetros por hora metemos el clutch y colocamos el L4 de todas formas para meter el L4 dudo mucho que puedan hacerlo a gran velocidad porque se supone que si lo necesitan es porque llegaron a un punto donde les va a costar más avanzar la diferencia entre como había dicho anteriormente entre una caja transfer un vehículo 4x4 full time y part time es que el full time tiene el diferencial central el part time no no lo tiene y eso es una gran diferencia no corran con H4 tampoco corran con HL en un full time en pavimento porque van a dañar la caja transfer porque en el full time tienen bloqueado el diferencial central verdad y y en el part time igual tienen la tienen activado el 4x4 verdad los dos ejes están rotando la misma velocidad y pueden romper la caja transfer entonces una vez activada el 4x4 se usa esta palanca normal normalmente verdad esto no es una palanca de velocidades solo lo único que hace activar el engranaje de la caja transfer y básicamente eso sería todo con lo que es el part time y el full time no es ching'a no es que es si Gracias.